y eres de bala a una oficial de la DEA en un intento de carjacking en Santurce se informó que en un intento de robo de vehículo de la modalidad carjacking una oficial de la administración del control de drogas DEA por sus siglas en inglés terminó con cinco heridas de bala durante la noche del día de ayer miércoles cuando le intentaron robar el vehículo en Santurce delante de una pizzería de acuerdo con el informe inicial la mujer la cual no se reveló su identidad fue llevada con las heridas de bala al centro médico de río piedras para ser atendida por los médicos de turno de acuerdo a un reporte extraoficial se ha informado que la gente se encuentra en estado de salud delicado se sigue investigando el caso hombre de 78 años pierde la vida junto a su perro por una fuga de gas dentro de una casa en vega baja personal del cuerpo de bomberos y del municipio de vega baja estuvieron controlando un suceso en una vivienda en el barrio las granjas en la calle miguel rodríguez en donde se encontró a un hombre de 78 años de edad sin vida y a una mujer de 70 años afectada a causa de una fuga de gas de un generador según el informe inicial la casa se encontraba con todas las ventanas y portones cerrados dentro de la vivienda junto al hombre se hallaba un perro sin vida también quien era la mascota de la casa oficiales del departamento de la policía se hizo presente en la escena para ayudar al cuerpo de bomberos a controlar la situación sigue investigando el caso se buscan estos sujetos acusados de distintos crímenes la unidad de arrestos especiales y allanamientos a través del sargento julio cruz miranda informaron que necesitan la colaboración de los ciudadanos para lograr arrestar a estos cuatro sujetos contra quienes hay varias órdenes de arrestos por distintos crímenes como infringir la ley de armas violencia de género fraude en ejecución de obras apropiación ilegal y maltrato contra personas de edad avanzada así como intento de asesinato y asesinato por violar la ley de armas y asesinato con una fianza de un millón ochocientos mil dólares hay una orden de arresto contra juan luis antonio pagán medina de 18 años de edad y habitante de yabucoa la cual fue declarada en el tribunal de humacao por el juez carlos capó se dice que el suceso ocurrió el 10 de diciembre del año 2021 cuando el acusado en el municipio de yabucoa junto a otras personas detuvieron un carro el cual lo iba manejando un niño de 15 años y le quitaron la vida en la escena a tiros por cargos de violencia de género e intento de asesinato hay una orden de arresto colocada en el tribunal de humacao por la juez genit pietri con una fianza de 600 mil dólares contra un hombre de 49 años de edad identificado como jesús popar félix y habitante de naguabo este suceso se dice que ocurrió el 25 de marzo del presente año en el municipio de naguabo donde el acusado golpeó en la cabeza con un trozo de madera a la denunciante luego de esto tomando un machete también hirió a un sujeto múltiples veces en la espalda y en un costado en el tribunal de humacao la juez genit pietri le colocó cargos criminales por fraude en ejecución de obras y apropiación ilegal con una fianza de 200 mil dólares a un sujeto de 59 años de edad identificado como ángel díaz rodríguez y habitante de caguas por un suceso el cual ocurrió en yabucoa donde se dice que el acusado se le dio la paga de 800 dólares en efectivo para que éste construyera una vivienda la cual nunca inició ni realizó la devolución del dinero en el mismo tribunal la juez janet pietri le colocó cargos criminales con una orden de arresto por maltrato a personas de edad avanzada y con una fianza de 60 mil dólares a un sujeto identificado como gamalier lópez de jesús de 33 años de edad y habitante en aguabo se dice en la información que lópez de jesús llevaba un patrón de maltrato psicológico y emocional contra la víctima el sargento julio cruz le pide a los ciudadanos que detener alguna información que ayude a encontrar a estos individuos se comuniquen con la policía de manera confidencial se informó mundo x news